Desde el pasado 9 de agosto que se registró el pico más alto de casos de COVID-19 con 449 contagios en 24 horas, la tendencia ha ido a la baja. Las autoridades del Ministerio de Salud registraron en el último día 305 nuevos casos, que a criterio de la población las estadísticas se vuelven esperanzadoras luego de cinco meses de combate del virus en el país. Si es de disminución representa un acto bueno, porque ya es un acto alentador para toda la población, porque acuérdense que ese virus anda en la calle y es mortal. Entonces uno que no ha salido a trabajar, pues uno aquí se ha resguardado en su casa tomando las medidas y todo. Está pasando, sí, primeramente Dios, pero sí nos vino a poner una crisis, una situación bien fregada. Una crisis económicamente y tantos muertos que ha habido. Resalta la importancia de no descuidar las medidas sanitarias para evitar una propagación aún mayor del COVID. Medidas que sostienen deben ser más rigurosas a partir del 24 de agosto y en el que se tendrá una apertura total de la economía. Depende de nosotros, si nosotros nos descuidamos, entonces causamos más problemas, causamos más dificultades para el vecino, como a los amigos en los trabajos. Es que cuidarnos. Creo que muchos han agarrado bastante el consejo que nos da, porque esto cada quien tenemos que ver qué nos conviene. Yo siento que esto del tapabocas, eso nos está ayudando un montón, porque eso está haciendo que baja la pandemia. Actualmente se registran más de 11.350 casos confirmados de coronavirus en el país, 603 personas fallecidas y más de 1.500 pacientes en estado grave y crítico. El uso de la mascarilla, lavado de manos constante y el distanciamiento social de dos metros son claves para evitar que estas cifras sigan en aumento. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.